Siempre he tenido la asombrosa cualidad de abrir los ojos y no despertar De perseguirlo todo con media verdad, tú apareciste con la otra mitad Dijiste ven, dejando todo claro, nada podía fallar Tú estabas bien, yo tan hipnotizado, todo podía pasar Yo veo una luz desde las nubes y ahora donde están no encuentro las palabras Cuando el mundo se detiene ante tus ojos y me sube Y solo tú dirás y el tiempo que nos quedas para no soltarnos nunca de la mano Y sigue, cada minuto esconde siempre otra oportunidad Nada ni nadie puede hacer que yo no olvido que lo dure Y ya no te vas, que tengo que cantarte todavía una canción que dice que eres para mí Si cada historia necesita un buen final, la nuestra solo acaba de empezar Dios no se pierden si uno sabe a dónde van y yo contigo quiero despertar Cada vez me dices ven y todo está tan claro que nada puede fallar Tú sigues bien, yo tan hipnotizado que todo puede pasar Nuestro paseo entre las nubes y ahora donde están las cosas que han pasado Y no importa si el amor no se detiene y solo fluye Y solo tú dirás el tiempo que nos quedas para no soltarnos nunca de la mano Y sigue, cada minuto esconde siempre otra oportunidad Nada ni nadie puede hacer que yo no olvido que lo dure Y ya no te vas, que tengo que cantarte todavía una canción que dice que eres para mí Tú estás tan bien Yo tan hipnotizado que todo puede pasar Yo veo una luz desde las nubes y ahora donde están no encuentro las palabras Cuando el mundo se detiene ante tus ojos y me sube Y solo tú dirás el tiempo que nos quedas para no soltarnos nunca de la mano Y sigue, cada minuto esconde siempre otra oportunidad Nada ni nadie puede hacer que yo no olvide o que lo dure Y ya no te vas, que tengo que cantarte todavía una canción que dice que eres para mí Que dice que eres para mí Que dice que eres para mí